Recuerden que este próximo 9 de marzo tienen una cita con el fútbol profesional colombiano, Alianza Petolera vs Deportivo Pasto, pendiente por la fecha número 2 de Liga Pet Play de Mayor 1 en el estadio de Anel Villa Zapata, encuentro que se realizará a las 8 de la noche. Por lo anterior, tengan en cuenta que para el ingreso al estadio existen varias recomendaciones que se deben tener en cuenta para evitar inconvenientes en el escenario deportivo. Estas recomendaciones son Las puertas del escenario se abrirán a partir de las 6 de la noche. El ingreso será con boleta digital o física y se hace obligatorio llevar a la mano el documento de identidad. Está prohibido el ingreso de monedas, correas, bolsos, sombrillas, banderas con tubos y objetos cortopunzantes. Recuerde que en el estadio no habrá taquilla para venta de boletería. Tenga en cuenta también que solo se habilitará una tribuna. Y para ingresar a esta, se debe hacer por los sectores del Coliseo Licefe Castellanos y pistas de BMX de Inderva. Estas recomendaciones son muy importantes para que usted pueda disfrutar tranquilamente de las emociones del fútbol en este partido que ha generado gran expectativa para las dos hinchadas.